Seguimos con el decimotercer carnaval de diálogos de Silo. Seguimos en este decimotercer carnaval de diálogos de Silo. Continuamos en el decimotercer carnaval de diálogos de Silo. Hoy 30.23. El de la ciudad de Silo. a la derecha a la derecha o para la estrella estamos en el decimotercer canovás de los decimotercer a la derecha